¿Cómo se hace el trabajo de Juegos? Bueno, yo estoy trabajando fuerte para... para... si me toca hacerlo de la mejor manera, ¿no? Obviamente, por ahí a lo mejor descansan varios jugadores y nosotros estamos preparándonos para... para ir a jugar como lo vienen haciendo los demás, ¿no? Así con esta inercia positiva de varios partidos ganados, estamos conscientes de que va a ser un partido muy difícil en Tijuana porque ellos pelean la calificación. Obviamente ahorita están adentro, pero con un resultado positivo ya se meten de lleno a la liguilla. Nosotros estamos trabajando muy fuerte esta semana para ir a hacer un buen partido. Sí, obviamente la cancha es diferente por el sintético, por ahí tienen que cuidar a varios jugadores que vienen con molestias. Nosotros, a los que nos toque o no nos toque jugar, estamos ahí fuerte para hacer competencia. Cuando nos toque hacerlo de la mejor manera y seguir, como te digo, con esta racha positiva. Vamos a jugar el partido como si fuera una final, como si fuera la liguilla ya, obviamente no es, pero vamos a hacerlo como si lo fuera. Obviamente Tijuana, como te digo, es un rival muy difícil que tiene buenos jugadores arriba, crea muchas jugadas de peligro y a trabajar bien. Yo diario le aprendo mucho, en los entrenamientos doy el máximo y bueno, como él trato de mejorar varios aspectos donde él me corrige. También para mí es un gran ser humano y en la cancha un monstruo.